Hola, buenos días José, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mira José, hoy es el día de mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 64 años. Muchas gracias. Gracias José. Besos. Están bellos. Mira José, una de las personas que yo más amo por aquí, en esta zona, eres tú. Ah, gracias. Tengo ya como más de 15 años viniendo a tu tienda y vi un aviso ahí que la estás vendiendo, la estás vendiendo. ¿Cuántos años tienes aquí en esta tienda? Tengo aquí más de 20 años. Más de 20 años. Fue cuando parió en el Pérez, cuando fue, fue en cuento, en 78. Sí. 78. 88, 98. 22, 22 años. Cuánto más, bueno, que sea 20, estás ahora en el 15, ¿no? 35, 35, 30 años. Más o menos. Y aquí en Venezuela, ¿cuántos años tienes? Bien, 48. ¿Y tú te casaste aquí en Venezuela? No, me casaste en Venezuela. ¿Y te trajiste a tu esposa a Venezuela? ¿Y cuántos hijos tienes? Porque yo he visto una hija tuya por aquí. Tengo cinco hijas. ¿Tienes cinco hijas? Tengo cinco hijas y la una se murió. ¿Aquí en Venezuela? Y desde que tú llegaste a Venezuela, ¿cuántas veces? Tengo una hija que era bióloga y entonces ella aprendió a Venezuela seis veces en congresos. ¿Sí? Dos veces en Estados Unidos, dos veces en Cuba, una vez en Perú y otra vez en Brasil. Ahí ella se murió. ¿Esa fue la hija que murió? Ella era bióloga, trabajaba en Libia, en Ustequil. ¿Y tú estás vendiendo esta tienda porque te regresas a Portugal? No. No, voy para acá, ya tengo 88 años. ¿Ya tienes 88 años? ¡Wow! ¿Y tú te piensas ir de Venezuela? No. ¿Nunca? No, pues tengo que ir a las hijas de aquí. ¿Tú eres ya venezolano, mucho más que yo? Sí, tengo que ir a las casadas y nietos. ¿Cuándo tú llegaste a Venezuela, a qué ciudad llegaste? ¿A Caracas directamente? Sí. ¿Y llegaste a esta urbanización, aquí a Los Chorros? Sí. No. No, yo en Guéña, allá, en el Conde. Claro, porque Caracas prácticamente llegaba hasta el Conde, ¿verdad? Bueno, yo en Guéña, en Guéña, en Guéña, en el Conde, trabajaba allá, trabajé allá. ¿Y tú en qué trabajabas en Portugal? Trabajaba en Bosco. ¿Tú eres de Madeira, no? Sí. ¡Qué bien! ¿Y qué piensas tú de la situación del país? Bueno, no acabo en toda manera. Esto es cualquier... cualquier nada. ¿Tú crees que se va a arreglar esto? Ah, sí, sí, algún día se va a arreglar. ¿Tienes fe en que vamos a salir de esta? Bueno, algún día, algún día se va a arreglar. Bueno, mira, yo quisiera agradecerte en nombre de todos los venezolanos, tu amor por Venezuela, por creer que nos vamos a arreglar. ¿Tú piensas votar el 6 de diciembre? Claro, hay que votar. La única manera de salir de esto es votando y defendiendo el voto, por los hijos, por los nietos, por todo. Y por Venezuela y por Portugal. Valdemos un poquitillo por tu vez. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.